Un gran evento deportivo se desarrolló el pasado fin de semana en Ritoque. El Campeonato Nacional de Beach Volley congregó a una gran cantidad de jugadores de diversas ciudades. El evento fue organizado por el Club de Volley Playa El Trauco, que busca crear este tipo de instancias de forma más periódica y lograr el anhelo de concretar una liga local de este deporte. Felices, felices estamos como Club Deportivo Volley Playa El Trauco de poder realizar nuestro torneo, torneo que fue suspendido por la fase 2 en el mes de febrero, pero ahora estamos felices de poder llevarlo a cabo. Es una fecha puntual, ya es un campeonato puntual, pero como club tenemos nuestro desafío, nuestro objetivo, poder concretar nuestra liga local. Eso va a ser recurrente en el tiempo, recurrente en el año, así que esperamos poder concretar esa iniciativa. El evento contó con varias categorías para los participantes, entre seniors, voley dama y también competencia sub-15. Fueron dos jornadas en que se logró una alta participación con jugadores de distintas ciudades que disfrutaron del paisaje en la playa de Ritoque. Sabes que es una iniciativa súper buena, porque no en todas las ciudades que hay playas se hace esto. Entonces encuentro que es muy bueno y muy beneficioso para los niños y las familias que puedan tener una instancia como esta en una localidad tan bonita que es como Ritoque, ocupando las playas que están acá, que son súper lindas, la gente súper amorosa. Estamos contentos de realizarlo, agradecer por supuesto a la municipalidad, agradecer a los profesionales que nos acompañan y sobre todo a los dirigentes del club, los muchachos que se han motivado. Trabajamos junto a diferentes organizaciones de adultos mayores y de jóvenes, algo transversal, donde lo invitamos a ser parte del volleyball, del volleyball playa y el volleyball indoor. Así que agradecer por supuesto a cada uno de ustedes y a todos los que hacen posible esta iniciativa. Durante el campeonato también se realizó una clínica de surf a cargo de Daniel Tello, quien es ampliamente reconocido por su historia junto al mar. Durante su charla destacó la importancia de reconocer a Quintero como la cuna del surf en Chile y motivar a los niños y jóvenes para adentrarse en este deporte. En general yo creo que en Quintero todas las cosas positivas que se hacen siempre han sido bajo perfil y en ese sentido por un lado es bueno, pero también hay cosas que hay que rescatar justamente para el futuro, porque la verdad es que el surf sí partió en Quintero, porque la historia real del surf es de acá y es nuestra identidad. Entonces mientras más conciencia tengamos de nuestra identidad, mejores bases tenemos para el desarrollo. El cuidado de la playa también fue fundamental, por lo que la empresa Reciclador se instaló con un punto verde y además realizó una charla explicativa sobre la correcta forma para reciclar. Además de la limpieza que se realizó en el sector de la playa, también hicieron un llamado para que vecinos y turistas cuiden del entorno llevándose su basura. Porque acá lo principal que estamos invitando a la gente es al cuidar su entorno, entonces damos cierta información con respecto a cuánto permanecen los residuos en nuestro entorno, entendiendo que ocupan recursos y que pueden contaminar de forma importante el entorno de los otros seres que nos acompañan, como los animales y las plantas. Invitando a la gente también a no contaminar, a no dejar su residuo acá, que se lo lleven y si nos tenemos que hacer cargo los residuos de otras personas, lo hacemos y nosotros nos preocupamos de reciclarlos, que no todo llegue al relleno sanitario, sino que también que darle una segunda vida. El municipio además colaboró en la parte logística y de producción para este campeonato. Debido al retroceso a fase 2 durante el verano, muchas actividades debieron ser suspendidas, pero ahora con el avance a fase 4 se buscará retomar gran parte de estos eventos que fueron reagendados. Así es, en el verano tuvimos que suspender muchos eventos por ahí de la fase 2, así que ahora en fase 4 los aforos se abrieron mucho más, entonces siempre teniendo el control sanitario correspondiente en todos los eventos que nosotros realizamos por el municipio, en conjunto lo público-privado con las organizaciones deportivas de la comuna y vamos a, claro, como tú lo dices, vamos a abrir a muchos eventos, luego se vienen cursos que vamos a traer eventos de distintas disciplinas, así que tienen que estar atentos a las redes. Para tener más información acerca de los talleres y actividades que realiza la Oficina de Deporte y Recreación del Municipio, puede contactarse llamando al teléfono 322379666 o escribiendo a deportesarroamuniquintero.cl